Tal vez bien desde el CNS Valludupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo que hoy jueves 16 de septiembre. Les presento desde aquí, desde Valludupar, capital del departamento del Cesar. Bienvenidos. Un accidente de tránsito registrado en la vía que comunica San Diego con el corregimiento de los Brasiles, dejó una persona muerta y otra más herida. El hecho ocurrió luego de la colisión de dos vehículos, entre ellos una motocicleta, quien era conducida por Adalberto Herrera, de 41 años, quien resultó herido. Mientras que una mujer identificada como Estefania Arroyo, de 34 años, murió en el lugar de los hechos al sufrir trauma clanoencefálico severo. Atención Valludupar, porque hoy, por un lapso de cinco horas, será suspendido el servicio de agua a partir de las siete de la noche. Esto debido a trabajos de instalación de una compuerta en la nueva red matriz que abastecerá al nuevo tanque de almacenamiento de agua potable. Con una inversión de 13 mil millones de pesos, la gobernación del Cesar respalda proyectos para producir un café de alta calidad en el departamento. Va a tener más de 1.600 beneficiarios en todo el departamento. Conseguir mejor precio, conseguir un valor agregado y, por ende, mejorar todo el sistema cafetero. A través de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología mediante sistemas de beneficio y sistemas de secado. La Alcaldía de Valludupar realizó el lanzamiento del programa Recuperación Ecológica y Mejoramiento de Zonas Verdes. Necesitaba esta importante inversión y que hoy hacemos lanzamiento aquí en este importante punto de la ciudad, que es la salida para Bosconia y donde se va a intervenir también la glorieta del obelisco. Tenemos este punto, tenemos la intervención de la fuente hacia el pedazo de acordeón, del pedazo de acordeón hacia la pilonera mayor. La ampliación y remodelación del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede CDB, avanza a buen ritmo. El alcalde Medio Castro visitó la construcción que se desarrolla de manera satisfactoria. Desde el 2006 no se le hacía una inversión a este centro de salud del Eduardo Arredondo, obra que ha beneficiado a la Comuna 4. En una gran vitrina para las comunidades étnicas, negras, afrocolombianas y palenqueras del Cesar, se convirtió en la primera feria artesanal de etnias organizada por el gobierno Lo Hacemos Mejor en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luques y con base en su éxito ahora se extiende a Guatapurí Plaza Comercial. Los días 16 y 17 de septiembre, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche, 22 artesanos del departamento expondrán más de 1.600 productos hechos a mano.